El representante de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Julio César Moyao Gaspar, informó que debido a la inseguridad que se vive en la región, un total de 15 docentes han pedido sus cambios, sobre todo los que elaboraron durante el ciclo escolar 2018-2019 en la sierra de municipios como Petatlán, Atoyac y Coahuayutla. A unos días de comenzar con el ciclo escolar 2019-2020, Moyao Gaspar indicó que así disminuya o incremente la inseguridad, ellos como magisterio mantienen el compromiso social de seguir apostándole a la educación. Sin embargo, hay docentes a los que no se les puede obligar a exponer sus vidas. Por tal razón, han decidido solicitar cambios a lugares con menos antecedentes de actos violentos. De manera específica, son cuatro docentes que pidieron ya no estar en Coahuayutla, dos del Mameyal, municipio de Petatlán y nueve que emigran desde Atoyac por motivos de inseguridad, cambios que hasta este momento han sido valados por la Secretaría de Educación Guerrero, que está a favor de no exponer a los docentes y que los movimientos no afecten a los derechos de terceros. La inseguridad lamentablemente es un fenómeno y un problema social que es el resultado de las malas políticas educativas y sociales que se han implementado en gobiernos anteriores que no han podido mantener de manera positiva a través de una educación humanista y con valores a la sociedad. ¿Cómo entramos, como CETEC nosotros, cómo hemos visualizado? De primera instancia te puedo decir que nosotros seguiremos siempre, suban, bajen o se mantengan los índices de inseguridad, seguiremos comprometidos con la sociedad en el ámbito educativo. Sin embargo, te quiero comentar que sí hemos tenido problemas de inseguridad. Por ejemplo, ahorita en la Comisión Técnica de Cambios tuvimos cuatro compañeros que se movieron de Coahuayutla, que se movieron por problemas de inseguridad, tuvimos dos compañeros que se movieron de la comunidad del Mameyal, también por problemas de inseguridad y tuvimos por ahí nueve compañeros que se movieron del municipio de Atoyac por cuestiones de inseguridad. A pregunta expresa, Julio César dijo que esos huecos estarán cubiertos por los docentes de nuevo ingreso debido al proceso de basificación de los profesores que fueron interinos durante el ciclo escolar pasado y que ahora, por la nueva reforma educativa, recibirán ese beneficio. Finalmente, dijo que comenzarán el ciclo escolar con entusiasmo de que habrá condiciones para que todo el magisterio pueda laburar en sus centros de trabajo. Asimismo, aprovechó para recordarle a cada uno de los docentes que en caso de estar en una situación de riesgo, evitar a toda costa asistir a las escuelas y mucho menos exponer la vida de los alumnos. Ante eso, solicitó se acerquen a las instancias competentes a poner denuncias y pedir una constancia de antecedentes a autoridades municipales y educativos para que la SEG pueda aprobar el cambio. Pero desde el primer momento nosotros hemos dicho a nuestros compañeros, cuando se presenta un problema de inseguridad donde atenten contra su vida, eviten asistir al centro de trabajo lamentablemente y acérquense con nosotros para empezar a tramitar el proceso primero de resguardo al compañero y posteriormente el proceso de cambiarlo de centro de trabajo. Entonces, en ese sentido, así iniciaremos el ciclo escolar.